Hola que tal youtuberos, bienvenido a la séptima parte de Super Mario o Star Wars Super Mario World con Super Mario Bros. Vamos a comenzar. ¡Gracias! 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 Bueno, hasta acá dejo el video de hoy de Super Mario Bros, apóyame con un like si les ha gustado el juego, yo me despido por acá, espero que les haya gustado, adiós.